Y hoy la doctora Rita González responde a interrogantes sobre distensión abdominal. Una consulta frecuente, porque es un padecimiento muy común en la mayoría de las personas, tanto en hombres como en mujeres, es la distensión abdominal. El paciente cuenta que se levanta bien, con su abdomen plano, y al correr del día se va distendiendo. Muchas veces me dicen, a la hora de dormir ya estoy como embarazada o embarazado. Eso es porque hay un exceso de fermentación a nivel del intestino, y hay una respuesta que hace que se produzcan tantos gases que el intestino se empiece a distender. Esto no solo da un disconfort abdominal, porque vamos sintiendo que la ropa o el pantalón o el cinto empieza a apretar, nos incomoda, sino que sentimos que todo lo que comemos nos cae mal. Sentimos reflujo, porque ese aumento de presión intraabdominal hace un esfuerzo que genera una presión que por algún lado se tiene que disipar. Entonces ahí la persona empieza a tener reflujo gastroesofágico, y es ahí donde vemos también cómo las patologías digestivas altas pueden tener que ver también con el funcionamiento intestinal. En otros casos no hay reflujo, pero la persona empieza a tener hemorroides o prolapso rectal. Lo mismo sucede, es un aumento de la presión intraabdominal, que cuando ya no se pueden distender más las paredes, la presión se empieza a ejercer hacia abajo o hacia arriba. Cuando se ejerce hacia abajo es cuando aparecen las hemorroides. Y el sufrimiento es mucho mayor, porque no es solo el disconfort, el malestar, la dispepsia, porque le caen mal las comidas, sino que también tiene el sufrimiento hemorroidal, que puede ser solo la inflamación y la protrusión de las hemorroides, como también puede ser que haya prurito anal, que haya irritación, que haya sangrado o que haya un exceso de producción de moco, que es lo que habitualmente llamamos gleras, y la persona al higienizarse se da cuenta que tiene esa producción de moco que es anormal. Todo esto lo podemos revertir si nosotros logramos equilibrar la flora intestinal para disminuir el exceso de fermentación mediante la limpieza del intestino y el uso de probióticos. Y de esta forma evitamos ese aumento de presión intraabdominal disminuyendo los síntomas de reflujo, así como también los de sufrimiento hemorroidal.